Como cada Navidad, nos volvemos a reencontrar con los clásicos de siempre. ¡No, Michi! ¡No! 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 Igual que todos los años. Vuelven esos tutoriales para decorar cada detalle a la perfección. ¡Un detalle! Y es que juntarnos cada año a revivir estos momentos son el verdadero regalo de la Navidad. ¡Un Navidad! ¡Feliz Navidad de Líder para todos!